Iniciamos hoy la jornada de vacunación con la vacuna Sputnik, componente número 2. Arrancamos acá en el Zoom del Hospital Marta Tedora Schwarz con el personal de salud. Estamos con los promotores vacunando y seguidamente en la semana el calendario de vacunación continúa con los mayores de 75 años que fueron vacunados el día 19, el día 20 y el día 22 de febrero. Y esa vacunación la haremos en el centro de convenciones de La Merian a partir de las 8 de la mañana. Aclarar que ya no es necesario sacar turno, es requisito obligatorio llevar el DNI y el carnet de vacunación que acredite la primera dosis, entonces sin problema puede acercarse a recibir la segunda. O sea, para aclarar porque a veces la gente no termina de digerir la cuestión. Para aquellos que van a recibir mayores de 65 años, que ya recibieron la primera dosis, no necesitan sacar turno. Claro, los que recibieron la primera dosis de Sputnik son los mayores de 75. Que verifiquen en su carnet que diga vacuna Sputnik y que sea de la fecha 19, 20 y 22 de febrero. Igual ante cualquier duda se pueden acercar al centro de convenciones, nosotros vamos a estar ahí. Pero por ahí hay mucha confusión si se tienen que acercar las personas que recibieron otras vacunitas y todavía no. Hoy, esta semana, estamos trabajando solo con la Sputnik componente 2. Doctora, ¿qué sucede con la página para sacar turnos para la vacunación? La página en este momento está cerrada. Hay personas que por ahí dicen, intento, intento, me da error. La página se habilita cuando desde el ministerio se abre la convocatoria para determinado grupo de edad de acuerdo al ingreso de dosis a la provincia. Esta semana estamos trabajando en aplicar la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Todavía no está abierta la turnera para anotarse para otras vacunas. ¿Qué cantidad de personal se está vacunando en esta segunda dosis? Hemos consultado también a personal algunas notas que hemos hecho y dijeron que no presentaron signos adversos en la primera. Nosotros tenemos en total entre personal de salud y adultos mayores 505 dosis para aplicar esta semanita. Y entre los efectos adversos hay algunos que son esperables y otros que son de mayor gravedad que nosotros no los tuvimos. Puede doler la zona local donde se aplicó, puede haber febrícula, dolor muscular, pero esos son efectos adversos esperables que es lo que se le explica a cada persona que va a ser inmunizada.